Buenas tardes a todos, una jornada más de formación con el Comité de Entrenadores. Hoy nos acompañarán Manuel Ojalvo y Carlos Javier para hablarnos sobre el fútbol uruguayo y la aportación en este caso de un técnico español allí en Peñarol como asistente de Diego Forlán y de Carlos Javier con su grandísima experiencia como jugador y como coach y entrenador allí en el fútbol uruguayo. Además, contaremos con la presencia del presidente de esta casa, de Paco Díez, que pese a tener innumerables compromisos ha querido estar aquí con vosotros para mandaros un saludo y del presidente del Comité de Entrenadores, Miguel Ángel Manzano. Con lo cual, comencemos y toma la palabra Paco Díez. Buenas tardes a todos, a todos del mundo. Digo a todo el mundo porque el Comité de Fútbol de Madrid llega a todo el mundo. Está haciendo un trabajo espectacular con las charlas, con las oferencias, con los talleres. Eso demuestra la inquietud que tiene su presidente y su equipo. Dar la bienvenida al fútbol uruguayo. El fútbol uruguayo es un referente mundial y además es un referente mundial por muchas cosas. Referente mundial porque es un país pequeño, de una población de unos tres millones y pico. Y vemos que en todos los países del mundo hay jugadores uruguayos. En España ha habido muchísimos jugadores. como puede ser Diego Pazlán, el Atlético, como puede ser el cacique del área que teníamos y capitán de Atlético muchos años cuando se ha ido. Como puede ser Jiménez, lo que significa que el fútbol uruguayo da mucha gente buena y eso significa que se trabaja muy bien. Por lo demás, felicitar al oponente. Felicitar al oponente porque nos están contando y nos están transmitiendo una sabiduría y unas vivencias muy especiales de un fútbol que es espectacular, de un fútbol que es pasional y de un fútbol que transmite ilusión. No me quiero olvidar de equipos muy conocidos del fútbol uruguayo que hacían muchísimas veces en la campaña de verano en España, por ejemplo el Peñarol, que era un equipo que siempre estaba en todos nuestros torneos. Gracias a todos los oponentes, gracias por el esfuerzo que vais a hacer y gracias por transmitir vuestras inquietudes. Por último, quiero volver a felicitar a mi presidente del Comité de Entenadores, a Miguel Ángel Manzano. Es una persona no muy alto físicamente, pero si tuviéramos que poner en valor su trabajo, su honestidad y su todo lo que hace sería una persona muy grande. Gracias Miguel, gracias a este equipo de trabajo que tienes contigo, como puede ser Aitor, que es la mamá de las conexiones, María, Luis Barba, Jesús, Juan, Carlos y Salmerón. Muchas gracias Paco por haber estado aquí, por dar pie a la charla y si os parece continuamos con Miguel Ángel Manzano. Voy a intentar ser corto mi mensaje, dar las gracias al presidente. El fútbol es un deporte colectivo. Sin un buen equipo, sin un buen dirigente, que es nuestro presidente, no seríamos capaces de llegar a los estritos que estamos intentando conseguir. El fútbol muchas veces es injusto. La pelota entra, la pelota no entra, ganamos, perdemos y es así las circunstancias de la vida que la tenemos todavía mucho más complicadas con el COVID. Buenas tardes a todos y a todas. Dar las gracias a todo el fútbol de Madrid, al sector de entrenadores, hablaba antes con uno de los ponentes, actualizar, formar, reciclar y en estos difíciles momentos conversar. Son 110 días que llevamos del estado con el COVID. Lo único que deseamos es que todos estéis bien, momentos duros, aplauso infinito. Y como algunos de los lemas publicitarios, hemos tenido la suerte que ya la competición de ACB en Valencia se ha jugado con un éxito sin gente, pero un éxito deportivo importante y el lema volver es ganar. Una de las campañas publicitarios de Nadal era remontar esta tarea de todos. A ver si cogemos bien el mensaje y somos capaces de guardar la distancia social y tener un comportamiento adecuado para que no se produzca más casos de rebrotes. Volvimos. Es un lema de Peñarol, de los hinchas de Peñarol, los carboneros. Y otro lema del fútbol sudamericano es la pasión por el fútbol no se olvida. Y uno de los mejores hinchas de Peñarol era Gardel, que tiene un tango que es volver, volver. Y ya termino esta jornada, cruzamos el charco a Uruguay. El momento de la pandemia en Sudamérica está en un momento ágido, sanitario. Tienen una gravísima situación alimentaria. Han hecho una campaña maravillosa. Peñarol, a través de sus hinchas, regalando cestas de comida a sus seguidores. Una campaña con BBVA, poniendo 250 pesos. Y bueno, pues Carlos es una persona muy formada. Manolo lo mismo. Y tienen algunos mensajes en sus Twitter, que es después de la lluvia un arcoiris, después de la tormenta la calma, después de un final un nuevo comienzo. Tienen un mensaje de Berger sobre el tema reinado de Messi y de Cristiano llegando a su fin. La campaña de Peñarol con la canasta y que se denomina Peñarol solidario. Gracias a los ponentes que son los más importantes para que el fútbol de Madrid y el fútbol español esté informado. Y conversando de las novedades del fútbol uruguayo, pensamos que va a empezar el 15 de agosto. Bueno, Bernal, pues si te parece, Manolo, Carlos, comenzamos la jornada de hoy y nos gustaría pues lo primero saber qué tal estáis, cómo está la cosa por allí, qué tal la experiencia. Lleváis tres semanas de pretemporada. Si te parece, Lolo, comenzamos contigo y luego que nos diga unas palabras, Carlos, también. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Miguel Ángel, presidente también y Aitor. Aquí, como bien sabéis, llevamos ya tres semanas de vuelta al trabajo, tres semanas atípicas porque estamos condicionados al protocolo sanitario. Desde que te levantas complementando cuestionarios y teniendo que hacer un montón de test hasta el día a día que, bueno, hay que modificar todas las tareas, hay que tener un montón de consideraciones. Pero bueno, por suerte ya estamos en la recta final. Nos queda una semana más de cambio y ya a partir de mediados de julio del 12-14 ya, bueno, incluso metemos partidos amistosos con vistas a esa vuelta a la competición que será el 1 de agosto, que además es clásico, es Peñarol Nacional. Así que, bueno, si nos comparamos con el resto de países de Europa, nada que ver porque aquí está todo muy controlado. La verdad que las instituciones y el Gobierno han tomado un montón de medidas preventivas y con mucha antelación. Y ya os digo, la verdad que privilegiados con la situación y con la vuelta al trabajo. Carlos. Bueno, antes que nada, el agradecer la oportunidad de estar vinculado junto a ustedes, en primera instancia. Obviamente es un placer muy grande para mí estar en contacto con ustedes. Y nosotros, mi mirada es desde otra óptica, ya que yo soy docente en lo que es técnico táctico y estrategia en los diferentes lugares y estamentos donde se ejercen para ser entrenadores de fútbol aquí en el medio local. Llámese IWACJ, llámese ITPA UDEF, llámese EOFI. Y a partir de allí, bueno, formamos entrenadores para que puedan lograr llegar a ser sus mejores versiones. Con respecto a lo que dijo Manuel, es verdad, recién estamos en la fase 1, comenzaremos la fase 2, lo que refiere ya a empezar a hacer trabajos de espacios de reducidos, de rondos, de estar en contacto con el compañero y hasta mañana con un hipotético rival. Lo que es la docencia nos ha influido un poco, ya que no es lo mismo enseñar presencial que enseñar mediante una computadora. Pero bueno, nos vamos adaptando y también contento de que, digamos, no somos uno de los países que ha tenido más problemas en cuanto a esto del COVID, sino que creo que estamos llevando las medidas adecuadas y responsables, como toda la ciudadanía, como para poder salir adelante de esto, que obviamente a nivel mundial influye y mucho. Totalmente. Yo creo que además el presidente del Comité de Entrenadores había preparado alguna pregunta para iniciar la charla, así que Miguel Ángel, dispara. ¿Con Carlos o con Manuel? Venga, vamos por orden con Manuel y luego con Carlos. Bueno, pues él en su pie de página de Peñarol habla de metodología y me le preguntaría, en corto, en largo, niveles, edades, del Bosque habla de jugadores técnicos, Xavi Hernández habla de dominio de balón, pues qué metodología, qué filosofía de trabajo tiene en el fútbol uruguayo o en la nueva etapa de Peñarol con ellos, qué ideas o qué trabajo van a hacer con Peñarol en la primera plantilla y, como dicen ellos, en el fútbol formativo. Bien, bueno, creo que el cuerpo técnico que tenemos en Peñarol es totalmente atípico, porque la figura que represento yo no existe en ningún otro equipo en Uruguay. Y Carlos, que me corrija con la experiencia que tiene él o si lo ha visto anteriormente, porque, bueno, sabéis que yo estoy asesor de metodología y me ocupo de la planificación de las tareas y me ocupo, por supuesto, de reforzar toda la parte técnica. Entonces, nosotros, la metodología a llevar obedece a la preparación física también, que se le da muchísima importancia, no solo en Peñarol, sino en todo el fútbol uruguayo. Entonces, lo que tratamos es de aplicar todos los trabajos técnicos con la base física, es decir, si hoy, por ejemplo, que aparte ha sido un día de aceleraciones, desaceleraciones y encontrar esas máximas, aplicar, o mejor dicho, adaptar toda la tarea técnica para encontrar esos datos físicos. Entonces, bueno, yo ahora está, o mejor dicho, mi figura representa ese apoyo en la técnica que, bueno, sin lugar a dudas, tengo a Diego como referente, porque estoy convencido que con cualquier otro entrenador en el fútbol uruguayo, el jugador no me recibía como me han recibido en Peñarol, ¿no? Entonces, bueno, empezamos en enero, tuvimos ahí un mes y medio, dos meses de trabajo, mejor dicho, de acercamiento con los jugadores, y ya para finales de febrero o marzo sí que comenzamos a hacer hincapié en la parte técnica, en reforzar a aquellos jugadores que necesitaban, a pulir alguna carencia, alguna limitación, y ahora estamos retomando todo ese camino para conseguir, bueno, mejorar al jugador en todas las facetas, pero en mi campo, sobre todo en el plano técnico, que es tan importante. Y luego, por cerrar el tema de las juveniles, al igual que en el primer equipo, las juveniles llevan bastante más tiempo trabajando de una manera diferente porque tienen a una persona de España, tienen a Alex García, un técnico que estuvo en la Spire Academy en Qatar por, creo que cuatro o cinco años, y ya están, bueno, mecanizando el juego de posición y avanzando en otros temas que aquí en Uruguay, bueno, pues hasta ahora no se ha dado mucha importancia, ¿no? Y bueno, yo por supuesto estoy colaborando con ellos, ya tenemos un plan de trabajo y queremos ayudar en el apartado técnico porque ellos se han dado cuenta que potenciando el apartado técnico van a conseguir jugadores mucho más completos, ¿no? Porque el uruguayo, ya has comentado antes, todo lo que lleva de serio, todo lo que lleva de raza, ¿no? Pero si conseguimos fomentar un poquito más el apartado técnico, creo que Uruguay puede dar un salto de calidad muy importante, ¿no? Sobre todo a nivel internacional. Presi, continuamos con Carlos. Con Carlos. Yo he leído en su Twitter, Coachi ontológico. Me gustaría, aunque él ya ha explicado, es co-docente, jugó de lateral, ofensivo y con buen pie, en Peñarol, en Nacional. Tiene una Copa de Campeones de América, una Copa Intercontinental, la Copa de Campeones de América ganó a Newells, la Copa Intercontinental la ganó a PSV por finales. Pues me gustaría que nos explique o que nos cuente qué es coaching ontológico. Me imagino que irá por el camino de pensar en el ser humano, en el jugador. Pero el experto es él. Bueno, antes que nada, cooperando un poco con lo que dice también Manuel, lo que se ha perdido aquí en el fútbol uruguayo es esa edad de inicio, digamos, de 6 a 9 años, donde vos estabas en la calle jugando fútbol y estabas esperando que tu mamá te salga a buscar, en definitiva, para que puedas ir a comer a tu casa. En base a eso, y en base a que se ha perdido 3 o 4 horas que nosotros jugamos fútbol en la calle, hoy no ves en Montevideo niños jugando fútbol en calle, sino que lo ves en las de fútbol, es que es muy importante las metodologías de trabajo que se utilicen. Y en este caso, como dijo Manuel, todo lo que es la parte técnica, que luego, de acuerdo a las edades, cómo poder asociarlos a la parte táctica, de acuerdo a inicio, de aparte si están en zona de inicio, si están en zona de familiarización con la pelota, diferentes zonas donde se encuentra el niño para poder ir adaptándolo. Eso por un lado. Por el lado de qué es coaching, el coach viene ya del 3.000 años antes de Cristo, de la parte de Sócrates, cuando los discípulos iban a sus alumnos y les decía, no encontraba la respuesta. O sea, había un alumno, le preguntaba a Sócrates determinada pregunta y este le devolvía con una respuesta. Para resumir, el coach es aquella persona que te lleva de una situación actual a una situación deseada. En el tema del fútbol, tenemos cuatro partes que son muy importantes, lo técnico, lo táctico, lo físico y lo emocional o psicológico que varios hablan. El coach se encarga de lo que es la parte emocional del deportista. Emociones básicas 6. Entonces, lo que yo hago acá en estos momentos en Uruguay es trabajar la parte emocional. En este caso, yo no trabajo con ningún equipo en especial, sino que trabajo con jugadores individualmente. No tengo por qué saber de fútbol, no tengo por qué saber de rugby, no tengo por qué saber de básquetbol. Lo que sí manejamos es esa parte emocional que es tan importante. Llevarte de una situación actual que tú estás, insisto, a una situación deseada que vos querés. Trabajamos con metas, trabajamos con propósitos, trabajamos con objetivos. No somos psicólogos porque no somos profesionales. Tenemos un oficio, pero no trabajamos los pasados, no trabajamos patologías, sino lo que trabajamos es sobre el futuro, sobre el presente y futuro del deportista que está buscando un determinado objetivo o una determinada meta. Van más que nada por ahí y eso es muy lindo trabajar la parte emocional porque, bueno, en el fútbol uruguayo nos destacamos por la parte a parte porque somos más que nada emocionales. Quien sabe la historia del fútbol uruguayo sabe que la parte emocional es muy importante, es nuestra idiosincrasia. Sin duda, yo creo que el aspecto emocional o el contenido emocional, como comentas, Carlos, cada vez tiene una mayor trascendencia a nivel fútbol, a nivel de planificación, de equipos, de poder, bueno, mejorar y trabajar esos aspectos. Sin duda, yo creo que en Uruguay lleváis tiempo dándole importancia, ¿no? Todos recordamos que tienen una identidad propia los equipos uruguayos, que tienen unas características muy marcadas en lo emocional, quizás por eso el interés que le estáis poniendo ahora a lo técnico creo que es una gran manera de crecer y hacer evolucionar al fútbolista uruguayo. Aquí yo creo que estamos evolucionando a la inversa, desde la técnica, desde el juego de posición, desde tener futbolistas de calidad en las escuelas, de poder ir mejorando poco a poco los gestos y los detalles, el poder implementarlo pues cada vez con unas características emocionales que hagan crecer esas características del jugador, ¿no? Entonces, es muy interesante este apunte porque nos hace ver un poco la diferencia la idiosincrasia que hay en los clubes uruguayos y españoles, ¿no? Por continuar un poco con Manuel, bueno, pues últimamente se han pasado por aquí grandes entrenadores españoles que están trabajando en el extranjero, Luis García Plaza, Carles Cuadrat, bueno, hemos tenido varios compañeros que nos han aportado sin duda conocimiento y experiencias. En tu caso, que has trabajado aquí en España y allí en Uruguay, ¿qué principal diferencia establecerías entre, bueno, el trabajo del día a día de un equipo que podría ser aquí y allí, por ejemplo? Y, a ver, yo creo que la principal diferencia que hay y esto no solamente te lo comparo con España sino que te lo comparo con países europeos y sobre todo los países nórdicos, es la manera en la que aquí viven el fútbol, ¿no? Y eso obviamente se ve repercutido en la predisposición, en la capacidad de sacrificio, en el derroche, en todo lo que va dentro de cada tarea porque es realmente lo que tú haces, ¿no? Cuando tú planificas siempre en España tienes dudas de si vas a conseguir, si vas a llegar a según qué meta en el plano físico o incluso en el plano técnico consiguiendo ese ese objetivo, ¿no? Aquí cuando trabajas con jugadores uruguayos la verdad que es impresionante verles trabajar porque bueno, en cualquier otro lugar los preparadores físicos, la sanidad del club se echarían las manos a la cabeza con los trabajos preventivos para decir, no, para ya porque te vas a partir en dos, ¿no? Entonces aquí hay una manera de vivir el fútbol muy diferente, muy diferente y bueno, se ve, no voy a decir la necesidad porque yo tengo la suerte de estar en el club que estoy y los jugadores ya son profesionales pero cuando bajas un poquito a otro club vas a una juveniles pero es que realmente esos jugadores tienen necesidad de llegar arriba porque la familia lo está pasando mal y eso lógicamente se traduce en el campo y Uruguay bueno, ha ganado muchos campeonatos porque en el campo rinden como rinden, ¿no? Pero principalmente la primera diferencia es esa porque es donde se vive, ¿no? Y a mí es lo que más me ha llamado la atención, ya lógicamente estoy bien familiarizado aparte, bueno, yo llevo viniendo a Uruguay desde 2015 y ya he vivido con ellos un montón de experiencias y no me ha pillado de improviso, ¿no? Pero la verdad que si tenemos que destacar una es la manera en la que viven no solo el partido sino el día a día y la verdad que, bueno, te facilitan mucho el trabajo, sin duda que sí. Desde la perspectiva de dentro del jugador, Carlos, tú que, bueno, has trabajado como técnico pero obviamente has vivenciado la experiencia de jugar allí en Uruguay y en Argentina, ¿qué características crees que son las que tiene el jugador uruguayo y que, bueno, pues por eso tienen tanto éxito en algunos contextos como puede ser aquí en España o en Europa? Y primero la competitividad que tiene el jugador uruguayo desde chico. El deseo de triunfar, el deseo de ganar, el deseo de ser siempre el mejor. Te lo inculca el de niño. Lo que pasa es que ahora estamos trabajando para que, bueno, para que tengas una idea aquí el 0,05% de los niños llegan a ser jugadores profesionales. 0,05%, ínfimo. El resto tenemos que trabajar una integralidad como docentes, como entrenadores docentes porque muchísimos están quedando por el camino. Entonces, la preocupación nuestra y la ocupación nuestra como docentes, como entrenadores en este caso es tener, digamos, una nueva forma de trabajar donde ustedes muchas veces, muchas veces y muchísimas veces nos apoyamos en lo que es la metodología de trabajo para que nosotros tengamos entrenadores formados de 5, 6, para niños de 5, 6, 7 años donde la competitividad no sea lo esencial. Nosotros nacimos competitivos porque vos vas mañana, pasás por la Rambla o vas a ver un equipo de baile de fútbol y es realmente increíble la competencia que tienen los chicos de 5, 6 años. Entonces, ¿qué buscamos? Metodologías nuevas, entrenadores docentes donde lo importante sí sea el resultado pero que también sea importante formar al niño como integralidad, como persona, con valores, donde el colegio, donde el equipo de baile de fútbol sea realmente una familia. El niño que va a llegar tarde o temprano va a llegar porque el talento lo tiene. Es muy fácil descubrir el talento de un jugador de fútbol. Es muy fácil darnos cuenta quién va a tener más posibilidades de llegar. El tema para nosotros como entrenadores docentes no es el que va a llegar, quizás es el que no va a llegar y eso es lo que nos preocupa y eso es lo que nos ocupa hoy como entrenadores de fútbol y como docentes de futuros entrenadores. De que sepan manejar a todo un equipo de quizás 25, 30 chicos donde van a llegar tres a primera. Esa es la idea. Después, como dijo Manuel, somos competitivos. Somos competitivos. Yo hice el curso con Manuel, un crack fue docente mío y me acuerdo que lo primero que quisimos, a ver, Manuel domina la pelota como nadie, lo primero que quisimos con mi hijo fue jugar un partido de fútbol tenis y creo que si hice dos puntos fue mucho y el enojo nuestro fue terrible pero era imposible ganarle el fútbol tenis a Manuel. Ahí está la competitividad nuestra. Teníamos a Manuel como docente y sin embargo queríamos jugarle un partidito de fútbol tenis para competir con él. Eso es Uruguay, competencia pura. Está claro entonces que hablamos que el ideal a lo mejor de entrenador o de jugador podría salir de juntar ese gen uruguayo competitivo con el futbolista técnico español. Miguel Ángel, no sé si tienes alguna pregunta más por ahí en la recamada. Bueno, me gustaría como Manolo ha estado explicando que estaban trabajando me parece que ha levantado la mano. Manolo, di. Sí, Manolo, di. El micro, Manolo, el micro. Perdón, perdón, que no quería interrumpir. A colación de lo que decía Carlos quiero dar un dato porque esto de todos los países en los que yo he conocido el sistema de competición Uruguay es diferente a todos. ¿Dónde quiero llegar? Aquí se juega Babi Fútbol que juegan todos hay equipos por todas las esquinas si yo giro el ordenador vemos una canchita allí y otra allí y eso es como desde los 5 hasta los 12 años pero ¿qué pasa? Cuando termina el Babi Fútbol solamente hay 18 equipos en el país que tienen categoría juvenil luego está la serie B pero eso a nadie le interesa ¿dónde quiero llegar? Imaginaros que en España a los 12 años solo puedes seguir jugando al fútbol si te ficha el Barça el Madrid el Atleti el Valencia el Getafe el Leganés el Villarreal el Deportivo los 18 equipos de primera hay un 70 y mucho por 100 de niños que se quedan sin equipo sin equipo fijaros lo que estoy diciendo esto no pasa en otro país en Madrid si tú no puedes jugar en división de honor juegas en nacional y si no juegas en preferente en autonómica en segunda o en tercera siempre hay un equipo para ti aquí no aquí dejas de jugar y viene al dato que decía Carlos del 0,05 porque la presión que se le mete a los niños desde los 5 años lo estoy viviendo con el mío que tiene 6 es tan alta que llegan a los 12 con un nivel de competitividad brutal o sea el niño son minifutbolistas con 12 años a nivel de vivir el partido de competencia de estar dentro del árbitro de esto de lo otro entonces claro y el problema viene por lo que decía Carlos que pasa con todos los demás que se quedan fuera porque un 20 y pico por ciento que forma parte de plantillas de juveniles pero el otro 70 y pico por ciento que son muchos miles de niños se te quedan sin equipo entonces ese es un dato que quería daros porque es cuanto menos importante y ahí apunta también el tema de la preocupación que comentaba antes Carlos entonces bueno dicho esto le cedo la palabra a Miguel Ángel que lanzaba él no ya Manolo me la has puesto votando la pregunta me gustaría que explicaras más lo del Babi Fútbol porque te iba a hacer la pregunta era utilizáis Futsal Fútbol Sala en iniciación en estos días de la pandemia pues Comebol ha hecho muchas campañas muchas de las confederaciones de fútbol uruguayo tanto la confederación uruguaya como AFA sobre el fútbol formativo y utilizan mucho el Futsal tanto es así que había un titular de prensa que Ronaldo presidente de Valladolid en estos momentos en la liga española decía que todos los futbolistas en su iniciación tenían que pasar por el Fútbol Sala Sí a ver en Brasil viene conocido que cualquier jugador que mires ha jugado Futsal en gimnasio cerrado en parquet por entendernos Diego Forlán cuando le preguntaron cómo solucionaría él que el jugador uruguayo o el niño tuviera una base técnica mucho más fuerte de la que tiene dijo que jugaran Futsal pero infelizmente en Uruguay no hay campos de Fútbol Sala como los que tenemos en España que son gimnasios cerrados con piso de parquet o de taraflex aquí no existe aquí lo que hay es mucho campo de Fútbol 5 algunos están abiertos algunos están techados pero es un campo de Fútbol 5 de césped sintético que eso no es que trabajes la técnica eso es una carnicería imagínate que me decían alguna me decían a jugar un Fútbol 5 ah bueno tranquilo no no que te diga Carlos eso es una carnicería y con niños es peor porque en lugar de meter 5 meten 7 contra 7 8 contra 8 y se matan a patadas entonces no existe esa posibilidad del Futsal como nosotros lo conocemos o como se conoce en Brasil cuando ves los vídeos de Coutinho o de Ronaldinho jugando Futsal aquí eso no existe porque no hay instalaciones hay muy poquitos pabellones algún colegio privado si tiene alguno bien pero no no es como en España que cualquier polideportivo así no tenga un campo sintético si tiene un pabellón aquí eso no existe entonces no da esa posibilidad no da entonces no durante la pandemia todo ha estado parado y bueno los únicos campos de Fútbol 5 que han podido operar se trabaja pero se trabaja como se puede trabajar en un campo de Babi Fútbol que son canchitas de Fútbol 7 que los más pequeños juegan de 9 contra 9 y a partir de los 10 pero no el Futsal aquí no de hecho la Liga Profesional de Fútbol Sala hay muy pocos equipos digo profesional porque es primera división pero los jugadores no son profesionales entonces no se tiene esa esa rutina de Futsal como nosotros la entendemos o como el brasileño la entiende Carlos y en tu caso bueno pues también como experto metodólogo allí en Uruguay si por ejemplo tuvieras que destacar como objetivo dentro de un microciclo semanal o dentro de una sesión de entrenamiento algo que no pudiera faltar para un entrenamiento tuyo un concepto a nivel técnico a nivel táctico algo que sea propio que nunca pueda obviarse en una sesión de entrenamiento de Carlos que sería bien te cuento acá como obviamente como entrenador docente que soy tenemos una parte teórica y una parte práctica para recibirte de entrenador pro acá en Uruguay tenés que pasar por la licencia C la licencia B la licencia A y luego la licencia pro la licencia C es Babi Fútbol yo doy la parte teórica obviamente hay otros docentes que también la dan y luego vamos a parte práctica y estamos con niños y demostramos entre comillas cuáles son las metodologías más adecuadas para utilizar con chicos lo que no puede faltar en edad de inicio es una pelota por niño eso es el punto uno entonces hay muchos equipos de Babi Fútbol acá en Uruguay que no tienen una pelota por niño bien buscar la manera y la creatividad de que en su casa o un primo o un tío o un padre tenga su pelota y lleve una pelota una pelota por lo menos para los primeros minutos o la parte inicial del entrenamiento eso es lo primero que no tendría que faltar una pelota por niño lo segundo que tendría que pasar a edades tempranas que se terminan las filas se terminó el niño haciendo fila para llegar a definir en una forma totalmente analítica que no va sacada fuera de contexto de lo que va a pasar otra cosa que no puede pasar es que el niño toque en un entrenamiento 20 veces la pelota cuando tendría que tocarla 150, 200 o más 500 veces la pelota en cada entrenamiento acá en fútbol en fútbol básico como dicen todos ustedes en Babi Fútbol como decimos nosotros tenemos martes y jueves o lunes y miércoles se entrenan y luego juegan partido para que tengan una idea una idea de lo que es la competitividad en Uruguay hay descenso en Babi Fútbol ¿cómo puede estar un niño de 7 o 8 años pensando que va a jugar y a divertirse obviamente para así aprender si sabe quizás que mañana si pierde el partido su equipo en general porque es la sumatoria de las obviamente de las edades desciende su equipo es algo increíble y sin embargo en Uruguay existe el descenso en Babi Fútbol no sé si entendés el concepto a partir de ahí la diversión yo creo que ya te pasa a segundo plano está claro yo creo que precisamente por eso lo que hablábamos del gen competitivo aquí es cierto en España Manolo lo sabe pero bueno Carlos por transmitirte un poco también nuestra metodología y manera de trabajar entendemos como un fútbol formativo las primeras etapas en las cuales prevalece lo técnico prevalece que el jugador aprenda y mejore en cuanto a ejecución y bueno pues se busca un poco esa progresión que bueno se va implementando la táctica y bueno pues poco a poco se va conformando bueno ese biotipo de futbolista que buscamos aquí en España ¿qué ocurre? que luego llegamos a determinadas etapas ya pueda ser una categoría cadete o una categoría juvenil en la cual en algunos futbolistas no en todos obviamente pero en algunos se percibe que ese gen competitivo o ese hambre o esa competencia interna muchas veces cuando vienen maldadas cuando vienen maldadas pues de repente el futbolista pues no no sale adelante ¿no? entonces por eso es muy importante que nos transmitáis este tipo de cosas que aquí muchas veces renegamos de ellas porque todos entendemos que niños de 6 o 7 años estén compitiendo por un resultado y que se vayan frustrados a casa no es el ideal pero sí que por otro lado ese gen competitivo se puede trabajar de alguna manera con ellos para que cuando vayan evolucionando sean futbolistas mucho más completos ¿no? entonces a mí me interesa mucho abordar este tema y saber lo bueno que hacéis allí para poder implementarlo seguramente y que la gente que nos esté viendo entrenadores y técnicos que trabajen aquí sobre todo en el fútbol base puedan quedarse también con que es posible inculcarles ese gen competitivo sin olvidarnos de que lo importante es la formación ¿no? Sí mirá Víctor acá viste que nosotros muchas veces nos tomamos de dichos ¿no? algunas veces gano y otras aprendo no, no algunas veces gano y otras pierdo el fútbol está hecho para ganar no se creó el fútbol para perder y en edades tempranas los niños tienen que aprender a ganar y a perder por ende aprender a aprender ganando y a aprender perdiendo y que sepan que si se divierten y van aprendiendo día a día más tarde o más temprano también van a ganar un partido el tema es que es tan competitivo esto que ni siquiera nos damos cuenta que decimos no, no si perdemos no perdemos estamos aprendiendo no, no perdimos perdimos y no pasa nada con perder el tema es no sacar un resultado en cuanto al aprendizaje después está muy de moda acá tratar de contextualizar las situaciones de fútbol ¿no? a edades tempranas los trabajos contextualizados y muchas veces hay que descontextualizarlos y hacerlos analíticos y sacarlos de contexto yo soy muy hincha del analítico muy hincha pero eso es de manera personal nosotros manejamos todas las que son las metodologías que no voy a hablar Manuel de metodología pero las tradicionales las contemporáneas las sistémicas manejamos todas ahora me decís a mí a edad temprano y una pelotita descontextualizada para cada chico no puedo ver lo que no puedo ver en Uruguay son filas no puedo ver columnas no puedo ver que un niño esté dos minutos y medio en tocar una pelota de fútbol eso no puede existir la competencia siempre la vamos a tener porque el niño es competitivo y el que no lo es cuando llega a su casa el padre lo primero que le pregunta en Uruguay es ¿ganaste? ¿perdiste? ¿hiciste un gol? ¿no hiciste dos goles? bueno eso es lo que lo lleva mañana a pesar de a ser exitosos en el exterior pero eso a pesar de no es gracias a no sé si si queda claro sí y además a mí me ha gustado y me apunto la frase yo personalmente soy partidario también de que está muy manido el decir que unas veces se gana y otras se aprende pero no el juego es un juego y como a cualquier juego se juega para ganar otra cosa es que de ganar o de perder como has dicho se aprenda por supuesto pero no viemos esto por lo tanto yo personalmente me la noto y estoy completamente de acuerdo con eso no sé qué opináis al respecto Manuel y Miguel Ángel si quieres empezamos por ti Manuel bueno a ver es un tema ese es un tema porque es el típico de yo creo que no es así como se debe educar al niño pero yo te hablo desde el prisma personal y yo quiero que mi hijo juegue aquí ¿no? porque mi hijo es pequeñito va a hacer 7 horas en noviembre tiene una base técnica importante está muy por encima de la media aquí pero claro cuando hay que competir cuando hay que meter el pie cuando hay que es otra cosa entonces es una incongruencia ¿no? porque igual que te puedo decir no en Uruguay se están equivocando porque tienen que dar prioridad al jugador como entendimiento del juego todo lo que rodea a ese a ese sistema y no centrarse solo en ganar el sábado porque es donde se centran niños 2016 2016 Aitor 4 años tienen los niños y ya están compitiendo por puntos ya están compitiendo por descensos entonces es una locura tener a 50 60 padres viendo a niños de 4 años de 4 años jugando por los puntos de una tabla general porque ¿qué pasa? aquí no es como en España que yo tengo el alevín que sube o baja bueno no importa el año que viene lo vuelva a ascender aquí no aquí imagínate que prebenjamín benjamín alevín infantil cabete y juvenil todos sumasen puntos para todos para la tabla anual que es lo que pasa aquí entonces vale lo mismo el punto del 2016 que el punto del niño 2011 o 2010 entonces es una presión para niños de 4 años imagínate lo que están mamando de esos niños entonces bueno yo no me quiero contradecir porque si me preguntas qué quiero o cómo entiendo la formación de esos niños es una cosa pero para mi hijo también quiero que se forme bajo esa presión o bajo esa competencia porque entiendo que detrás está el padre para saber dirigir a ese niño o bueno hacerle entender esa prioridad o todo lo que rodea pero bueno infelizmente aquí no es es negro si allí es blanco aquí es negro me encantaría que fuera un híbrido que no hubiera puntos para esos tan pequeños que no bueno es una utopía que nosotros no vamos a resolver en una charla entonces bueno Uruguay es un país totalmente diferente al resto ni Brasil ni Argentina ni Chile ni España ni Francia ni Italia ni nada no tiene nada que ver me encantaría que tuvierais la oportunidad de venir y verlo con vuestros propios ojos cómo se vive un partido de Babi Fútbol no iremos iremos mira está aquí está aquí Miguel Ángel está aquí Miguel Ángel y el comité de entrenadores iremos allí a ver cómo trabajáis sin duda ah bueno entonces lo vais a ver y seguro que de ese viaje va a salir otro documental vuestro mejor valga la redundancia documentando toda esta charla entonces bueno se sale de toda norma y quizá por eso es tan competitivo a nivel internacional o por eso cualquier uruguayo que vaya a cualquier equipo termina rindiendo y termina siendo titular y no se queda por el camino como les pasa a muchos brasileños o a muchos argentinos o a muchos chilenos y ahí está ahí está que ese que llega que la selección es tan fuerte y tan natural vamos a decir pues luego lógicamente se mantiene porque lleva 10 años sobreviviendo entonces bueno que os voy a decir la verdad que es espectacular si Miguel Ángel tú quieres añadir algo al respecto pues es un tema muy complicado es un debate un dilema competir ganar formar y yo me pregunto o pregunto a vosotros como formamos mejor estamos en las fechas que hace 10 años estamos en el mundial de Sudáfrica fueron pasando los partidos de Uruguay de España de Paraguay con Portugal y bueno me parece que en la página de Carlos que dice el mundial unió a un pueblo Uruguay es que si no ganas no compites y tal pero la pregunta que en metodología o en el fútbol formativo es cómo formamos mejor y eso es complicado cada uno tendrá sus habilidades para poder contestar mira voy a tomar la palabra yo creo que cómo formamos mejor te voy a hablar más como coach deportivo más que como entrenador más que como docente entrenador cómo adquiriendo conciencia adquiriendo conciencia a quién primero nosotros como entrenadores de las diferentes metodologías que existen hacer un buen diagnóstico del equipo en cuestión que tenemos y de los jugadores que tenemos y luego que los jugadores adquieran conciencia también de de los diferentes modelos que existen en fútbol tienen que adquirir conciencia tienen que adquirir conciencia también de los sistemas de juego que se pueden utilizar de acuerdo al modelo tienen que adquirir conciencia de los principios ofensivos y defensivos que existen en fútbol tienen que adquirir conciencia de qué bloques tenemos dentro de una cancha de fútbol y qué carriles manejamos de acuerdo a la edad adquirir conciencia el tema que antes existía el comando autoritario que muchas veces está en body football el comando autoritario vos corré y el niño le pregunta y por qué tengo que y vos corré eso es comando autoritario por qué aparte dentro de los estilos de dirección que existen que obviamente todos sabemos que son seis y porque hay que ganar entonces cómo va a aprender el niño si no adquiere conciencia de que tiene capaz que aprovechar un espacio libre porque es mejor para que le hagan no sé un paso en profundidad y eso se tiene que explicar lo que pasa es que con un martes y un jueves no te da el tiempo teniendo al niño una hora y media por martes y por jueves no te da el tiempo tampoco y a su vez el domingo tenés que ganar obligado entonces el niño a pesar de sale triunfando con respecto a lo que decía hoy Manuel de las canchas lo que son canchas de fútbol cinco se usan o para alquilarla para gente mayor de 30 años que nunca jugó fútbol o que se quedó con ganas de jugar o se usan para escuelas de fútbol y hay muchísimas escuelas de fútbol que ya están funcionando en base a adquirir conciencia que el niño adquiera conciencia y los papás ahí son los mismos padres pero cambian como no hay competencia y lo que hay es adquirir conciencia en cuanto a la técnica en cuanto a táctica en cuanto a un montón de cosas ustedes se ven el padre acá está tomando mate mirando al niño divirtiéndose ahora llega el domingo llegó la hora del partido y se transformó Manuel te transformaste el domingo sí 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 literal 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 hay varios chistes de estos que no los vamos a hacer pero yo me acuerdo cuando hablaban sobre Pepe el central del Madrid que decía no no es una persona espectacular pero pasa por el túnel de vestuario y se transforma aquí pasa igual aquí pasa igual yo he tenido la suerte de visitar muchas de esas escuelas de fútbol he tenido la suerte de dar mucha formación en muchas de esas escuelas de fútbol Carlos nos conocimos en una de ellas en un lugar donde se hacen esas escuelas y ves a un papá que cuando lo ves el domingo dices es el mismo del otro día y llega el partido y se transforma en literal y todo eso se le traslada al niño y el estrés el trauma y bueno si ganan parece que todo bien pero bueno es redundar sobre lo anterior y es la realidad que se vive aquí y volviendo a la pregunta de Miguel Ángel en Peñarol aunque es un club que está obligado a ganar porque Peñarol es el club más grande de América le dieron el distintivo de club del siglo el estadio se llama campeón del siglo Carlos jugó en Peñarol también jugó en nacional creo para la mitad del país para la mitad del país es nacional para alguien no 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 ahora Manuel se está poniendo la camiseta de Peñarol para Manuel el 70% de los niños de Uruguay nacen de Peñarol y no lo digo yo lo dice la estadística voy a ver esa estadística si por supuesto que nacional es otro grande y la liga se define entre ellos dos y yo sé que Carlos está mucho más nacional que con Peñarol pero Peñarol representa ganar y ganar a lo Peñarol es ganar en el último minuto y como Peñarol ha ganado Copas Libertadores que bueno el que tenga oportunidad que lo busque en Youtube si tenemos un minuto os invito a que pongáis en Google el mejor recibimiento de la historia del fútbol sin poner Peñarol sin poner Uruguay sin poner nada solamente eso vais a ver el recibimiento de la hinchada de Peñarol previo a la final de la Libertadores contra Santos en el 2011 los pelos de punta voy a poner un punto Manuel voy a poner un punto igual nos vamos a ver para mañana para tomar un café y también búsquenlo el 26 de octubre de 1988 el mejor recibimiento que tuvo Nacional en el Estadio Centenario capaz que lo encuentren ahí compara está bueno bueno que lo busquen contra Minus pero escucha Miguel Ángel para encontrar el de Peñarol no hace falta poner nombre de Peñarol solamente hay que poner fútbol para encontrar el de Nacional para poner el de Nacional ahí lo dejo ahí lo dejo si pones el de Nacional del 88 pone Gloria yo mira voy a mediar en el litigio que tenéis hace poquitos días hizo 60 años Peñarol quedó campeón de la Copa Libertadores de América contra Olimpia de Paraguay y luego tuvo que venir empatamos a cero ahí en el estadio porque ha cambiado varias veces ha estado jugando en el Centenario en el estadio campeón del siglo que lo habéis inaugurado en el 2016 y luego tuviste que venir al Bernabéu y el Madrid ganó la primera Copa Intercontinental creo que todos llevamos ese partido si fuera internacional uruguayo yo creo que jugaba de defensa el padre de Diego lateral derecho lateral derecho con que bueno lo importante es que el fútbol evolucione llevamos la camiseta que llevemos nos pone contento que ganemos pero hay algunas veces que nos toca perder no queda más remedio ya nos gustaría que la vida fuera mejor que lo que es tenemos una circunstancia inusual bueno yo Miguel Ángel como se ha puesto interesante la cosa debate Peñarol nacional además nos comentan por el chat Santiago nos dice Manolo quítate la camiseta y hablemos de fútbol vamos a seguir por la charla también nos llegaba algún comentario de Juan García y a raíz de eso a mí me gustaría comentar sobre todo porque estamos hablando también de esta charla está muy enfocada a técnicos de diferentes partes del mundo que trabajan en fútbol base no hemos tratado de trasladar que lo importante sea ni lo primero competir y ganar a toda costa en absoluto sino que el juego es un fútbol y a los juegos se juega para ganar que lo importante como se suele decir en las escuelas no es participar porque participar participa cualquiera sino que es disfrutar y aprender como sí que nos apunta el compañero Juan a través del chat y con lo que personalmente yo estoy completamente de acuerdo es decir participar participa cualquiera pero aprender y disfrutar eso sí que no está al alcance de todos y es lo que debemos tratar de perseguir como entrenadores entonces bueno pues por ir también dando cabida a las preguntas que nos llegan por el chat y trasladárselas a Manuel y a Carlos me gustaría por ejemplo saber por qué en Uruguay hace tanto tiempo que bueno no se ganan copas internacionales pues a nivel de precisamente estos equipos que estábamos hablando Peñarol Nacional en este tipo de competencias internacionales por qué hace tanto tiempo que no bueno los equipos uruguayos no tienen éxito como pueden tener los brasileños los argentinos mexicanos bueno bueno tomo la palabra yo entre tantas entre tantas cosas la globalización hizo un favor muy grande a lo que es el fútbol obviamente este por momentos los equipos uruguayos la identidad del equipo uruguayo siempre fue con un modelo de juego de espera y contra golpe o de espera y contra ataque y a su vez de un modelo directo donde muchas veces los volantes digamos de contención pasaba la pelota por arriba y la segunda pelota era muy importante con el tema de la globalización y bueno y el darnos cuenta que que la posición de pelota y la tenencia también es muy lindo y tenerla creo que hubo ahí un entrevero en algún momento de querer parecernos a lo que es el fútbol europeo y no no vamos a ser fútbol Europa si lo que tenemos que no perder es la identidad que tenemos nosotros como jugadores uruguayos como entrenadores uruguayos que tenemos sin fin de entrenadores exitosos y muy buenos y poner e ir poniendo de a poquito esos modelos diferentes y esas y esas metodologías que que vamos aprendiendo de lo que es Europa antes un libro en Inglaterra lo traducían los 10 años acá en Uruguay yo te hablo de 30 años atrás cuando yo cuando yo era jugador y ahora lo tenés de un momento para el otro un libro europeo un libro español entonces el aspecto emocional también influye no nos podemos quedar contentos con lo que estamos ganando a nivel local tenemos que apuntar más arriba hace 30 31 años que a nivel local no se gana nada internacionalmente entonces darnos cuenta que podemos que podemos hacer esa mistura de no perder la identidad del fútbol uruguayo y agregarle agregarle metodologías europeas el tema es que logísticamente y en cuanto a infraestructura Uruguay es muy pobre hay 4 o 5 equipos acá que realmente tienen canchas en buen estado concentraciones en buen estado le pagan lo que realmente pueden pagarle a un jugador de fútbol como para que pueda tener su vida sin ningún tipo de problema digamos fuera de lo que es el fútbol entonces siempre es la lucha permanente por eso es cuando salen de acá el a pesar de a pesar de dificultades es que triunfan en otros lugares pero creo que pasa por una por una mezcla de convencimiento de que se puede una mezcla de la identidad no perder la identidad nuestra de que si hay que salir un día directo y hay que salir directo no hacer la salida de inicio no sé con tenencia entonces entre la mezcla del europeo más lo nuestro más nuestra identidad creo que podríamos ser otra vez victoriosos en lo internacional y está cambiando hay muchos entrenadores aquí nuevos que están creciendo y están haciendo un trabajo impecable no quiero dar nombres porque quizás me quede corto con muchos pero hay una mutación de entrenadores que están mejorando lo que es el fútbol Muy bien eso sobre todo yo creo que además es algo importante a nivel global Carlos que constantemente debemos aprender muchas veces el error es que nos creemos a lo mejor que lo nuestro es lo correcto y no estamos abiertos a aprender de otras metodologías de otros compañeros y por ahí nos estamos perdiendo muchas cosas con lo cual me parece que si lo estáis haciendo allí como comentas estoy seguro al medio y largo plazo dará sus frutos y aquí exactamente igual cada vez los técnicos pues vamos más a visitar compañeros a ver otras formas de trabajo podemos en el caso de tener la oportunidad viajar y bueno es importante el ser esponjas y luego obviamente adaptarlo a la metodología de cada uno pero sí que creo que es una reflexión muy importante y bueno pues por eso técnicos como Manuel o como tú que estáis abiertos a ese intercambio de conocimiento es fundamental nos sigue diciendo la gente pues por el chat por ejemplo nos preguntan acerca de la metodología de trabajo de cómo se adapta el jugador uruguayo Manuel a tu metodología de trabajo desde el punto de vista técnico Aitor repíteme por favor porque me quedé en cómo se adapta el jugador uruguayo Sí el jugador uruguayo nos traslada el compañero Joaquín Bogosian que a tu metodología técnica cómo se ha adaptado el jugador pues a la hora de lo que comentabas de aportar en aspectos técnicos en las tareas o bueno pues un poquito cómo lo encaja el jugador uruguayo y cómo lo implementa en su desarrollo A ver esta pregunta es muy importante de hecho cuando sale el tema de Peñarol me llama Diego y sale la posibilidad esa fue mi duda esa fue mi principal preocupación porque dije a ver cómo voy yo a Peñarol a trabajar técnica con jugadores profesionales cuando en el babifútbol no quieren ni oír hablar de trabajos técnicos poco a poco como bien apuntaba Carlos parece que va mutando pero en la mayoría ¿qué pasa? que la gran baza que juego yo es que Diego Forlán obviamente es el capitán del barco y Diego Forlán ha trabajado todos los aspectos hasta el último día de su carrera y de hecho a día de hoy está retirado pero sigue trabajando entonces qué mejor ejemplo para los jugadores de Peñarol que Diego Forlán les diga de la importancia de la técnica por supuesto de la parte física y táctica ni qué hablar pero a mí ahí me da una bomba de oxígeno impresionante me da la confianza para que el jugador tenga predisposición a los trabajos técnicos y luego lógicamente el resto de la tarta me corresponde a mí de ganarme al jugador viendo que esas tareas son efectivas que les van a dar mucho más apoyo y mucho más recurso para el día del partido y ahí es donde hemos encajado yo estoy súper satisfecho y súper contento por la reacción y la devolución de los jugadores ahora durante este parón pues todos los jugadores han hecho directos en Instagram entrevistas en la radio entrevistas en la tele y la pregunta les ha caído a todos ¿qué opináis con el tema de Manuel? ¿cómo han encajado? y todos la verdad que encantados de la vida y todo muy positivo y quiera que no te refuerza ¿no? entonces bueno estoy convencido que si Diego Forlán no fuera el técnico de Peñarol primero mi figura no tendría lugar porque no se habría dado ni la posibilidad y si hubiera dado el caso no habría sido recibida como ha sido ¿no? y aquí como veníamos repitiendo será todo que Diego está de referente y que los jugadores la predisposición está ahí y que los trabajos han sido bien asimilados y seguimos en esa línea ¿no? de la importancia de la parte técnica a un nivel profesional que en muchos equipos incluso de España y de Europa no se le da la técnica individual porque entiende que el jugador ya está formado y que ya no pueden mejorar más o no quieren o lo consideran secundario entonces bueno aquí la verdad que no será porque no vemos incluso en máximo nivel a veces en partido de Champions League que llega a un lateral profundo a línea de fondo y centra de aquella manera o sea que efectivamente yo creo que que al igual que un técnico siempre debe aprender y mejorar un futbolista exactamente igual ¿no? o sea que en ese sentido yo personalmente creo que es una labor muy válida y ojalá esa figura bueno del asesor metodológico en aspectos técnicos sin plante no solo allí en Uruguay sino que considero que aquí en Europa pues podría aportar también en los cuerpos técnicos o staff y no solo a nivel de base obviamente sino en alto rendimiento sin duda a ver aquí ya tienes que afinar y tienes que apuntar al mínimo detalle me explico cuando tú trabajas la parte técnica con niños o con juveniles aquí juveniles se entiende la etapa de 13 a 18 años obviamente vas a trabajos genéricos trabajas todo tipo de recursos no te importan cambios de ritmo cambios de dirección cintas, regates cuando llegas al fútbol profesional tú tienes que afinar ese contenido y trabajar de una forma tan específica incluso te digo dentro de la misma posición no es igual lo que te trabajas con un punta diferente que te oxigena que te juega de espaldas que lo que juegas con lo que trabajas con un punta que te va al espacio entonces bueno obviamente tienes que tener el conocimiento la preparación y el contenido para poder llevarlo a su ánimo o a su trabajo y nosotros es lo que buscamos dotar a cada jugador del recurso que va a necesitar para el partido no de trabajar todo con todo porque eso caeríamos en la monotonía y en lo genérico entonces bueno la verdad que no quiero repetir mucho esto pero súper contento y súper enriquecido con lo que estamos con la devolución más que nada de los jugadores yo voy a agregar algo voy a agregar algo con respecto a lo que dice Manuel ¿me escuchan? sí sí que seguramente Manuel no lo vaya a decir porque no te subestimen y te sobreestimes porque queda feo pero solo podés a ver acá el jugador uruguayo y creo que es en general y siempre lo digo en los cursos cuando yo ejerzo la docencia solo podés mirar a quien a quien admirás un jugador de fútbol te mira si te admira no sé si soy claro entonces a lo que voy y le estoy pasando digamos abrazando a Manuel así me paga una cena que desde que vino no me paga una cena solo puedo mirar a Ojalvo si lo admiro ¿qué quiero decir con esto? que Manuel no solamente lo explica sino que lo aplica y lo demuestra entonces yo lo primero que hice con Manuel cuando hice un curso con él fue mirarlo pero porque lo admiré admiré lo que él hacía explicándolo entonces esto pasa exactamente la técnica la técnica tarde o temprano más tarde o más temprano está asociada a la táctica hacemos trabajos técnicos porque lo asociamos a un trabajo táctico entonces todo trabajo técnico todo trabajo técnico puede ser con o puede ser sin pelota ahora seguramente Manuel si no solo lo explica sino aplica y te hace entender para qué sirve el jugador uruguayo es muy receptivo y enseguida saca la ficha del entrenador si sabe o no sabe entonces estoy convencido más allá de Diego no tenga duda que Diego es un ícono en Uruguay en la parte deportiva hubiese sido receptivo igual Manuel ¿por qué? porque lo aplicás porque lo entendés y porque enseguida lo aplicamos a la parte táctica no hay así me gusta así me gusta me ha gustado Carlos que ha habido un momento en el debate que había la confrontación Peñarol-Nacional pero ahora ya habéis confraternizado del todo yo creo que ya por poco tiempo por poco tiempo si quedan dos semanas para el clásico no es que si no parecía el canal peñarolense yo quedaba afuera está claro no tengo nada contra el canal pero lo que sí quiero decir es que es que bueno él asocia lo técnico a lo táctico es muy fácil y no es en edades tempranas solamente que se usa el analítico por ejemplo el detalle no en edades avanzadas y profesionales también si yo te doy una lapicera una vez por mes no es lo mismo que te la doy todos los meses está claro bueno pues sí que es cierto que estamos llegando ya a la hora de charlas nos ha pasado muy rápido pero nosotros siempre comenzamos hoy hemos cambiado un poco el guión con una pregunta a todos los invitados que yo creo que además es interesante ¿no? pues el saber vosotros como entrenadores y en este caso Manuel tú que estás trabajando como asistente ¿qué consideráis que es importante que tenga? te lanzo a ti Carlos la siguiente pregunta como entrenador ¿qué es importante que tengan tus ayudantes o tu staff técnico de características o que te aporten? y a ti Manuel después le coges el testigo y ¿qué es importante que tenga a ti como entrenador asistente tu entrenador principal para poder llegar a bueno pues a lo que todos buscamos que es el rendimiento y la mejor manera de trabajar Carlos y te voy a responder yo no exerzo la actividad como entrenador porque realmente viví mucho tiempo concentrado mucho tiempo y hoy si me dicen de concentrar creo que me daría algo me gusta estar hacer lo que hago y hacer la docencia si te voy a hablar como coach este y te voy a hablar de tres cosas un cuerpo técnico honesto un cuerpo técnico la noté acá valiente y un cuerpo técnico responsable el resto seguramente si está recibido tarde o temprano vamos a congeniar en la técnica en la táctica en los modelos en los sistemas en los principios esto vamos a congeniar ahora que lo necesito honesto que lo necesito valiente y que lo necesito responsable tiene que estar al lado mío muy bien muy bien y además me ha gustado te voy a decir una cosa Carlos yo he tenido la oportunidad de tener en mi cuerpo técnico un uruguayo Diego Ferrer y yo no daba vamos no daba un duro porque esta charla pudiéramos completarla a tiempo con lo cual he visto que además estáis evolucionando al nivel de concreción y como decimos aquí en España cortita y al pie así que nada Manuel tú qué opinión tienes al respecto bien yo creo que el asistente con la relación asistente técnico es una relación muy muy especial muy especial en muchos casos es como un matrimonio porque si tú como asistente siempre dices a todo que sí y a un tal esa relación no funciona hay que llevarle la contraria no por gusto ojo pero sí por decisión en cuanto a lo que no estés conforme creo que eso lo valora mucho más creo que bueno a ver tampoco te puedes pasar de vueltas y llevar la contraria por norma y querer hacer tú la tuya porque eres el asistente y esa esa figura es la que tú representas y por algo eres el asistente entonces bueno yo lo que creo y en este caso bueno con Diego yo no es por pelotear ni mucho menos pero ya lo conozco de hace mucho tiempo y no tenía dudas de lo que iba a representar estoy aprendiendo mucho estoy aprendiendo mucho porque el carisma que él tiene yo no voy a decir que no daba un duro por tanto carisma pero me costaba imaginarme a Diego en un vestuario con ese manejo desde el primer día porque este es el primer club en el que Diego dirige y la verdad que bueno la relación es de una estrechez o de un acercamiento total y que bueno yo siento que él delega en mí un montón de tarea y con la confianza que sabe que aunque él no lo mire se va a hacer bien y eso lógicamente es lo fundamental para tú desarrollar tu trabajo y no estar pensando en si va si no va si funciona si no funciona y luego lo mismo que dije al principio que creo que es lo fundamental ese intercambio de decisiones o de opiniones obviamente desde el plano en el que estás y lo poquito que puedas decidir porque lógicamente el peso lo lleva él las decisiones finales las tiene él y el que tiene que dar cuentas al día siguiente es él y eso él lo sabe y por eso es consecuente entonces bueno la verdad que si tengo que elegir una me quedo con esa y es el intercambio de impresiones que es fundamental es fundamental pues yo creo que con estas aportaciones la gente que nos ha visto se ha llevado y al fin y al cabo conocimiento que es lo que queremos aportar desde el comité de entrenadores y de parte de la federación bueno pues Miguel Ángel te dejo tomar la palabra para que despidas a Manuel a Carlos y por mi parte agradeceros bueno pues esta charla que a mí personalmente me ha enriquecido nos han puesto nos han puesto en un dilema porque el último partido de esos juegos en la línea uruguaya fue el 7-8 de marzo que empató Peñarol con Danubio y la vuelta a la competición es un nacional Peñarol en el estadio centenario no sabemos si vamos a ir con Carlos o con Lolo y luego una reflexión con Lolo ¿qué tal es el nivel de los arbitrajes en Uruguay? porque el padre de Manolo fue un mítico árbitro de tercera división cuando la tercera división marileña era mítica ya por el año 1980 y tanto por último un seguidor de Peñarol Carlos era Gardel que decía que era de Peñarol porque era el equipo del pueblo y como estamos llevamos 100 días 10 días confinados 110 días no son nada abrazos vamos carbonero y muchas gracias a vosotros ponentes bueno Miguel Ángel te respondo rápido creo que el nivel del arbitraje es bastante bueno bastante bueno a nosotros quizá no nos han ayudado mucho nos podían haber ido un poquito mal y aquí siempre está el dicho de y penal para nacional y ahí lo dejo y ahí lo dejo Jorge Carlos no es que seguramente Forlán está mirando debe estar mirando porque no se pudo sacar la camiseta por el momento Manuel vamos a ir a comer y le voy a explicar algunas cositas más después tranquilo bueno pues muchas gracias está está en evolución lo que pasa es que nosotros no tenemos bar no tenemos un montón de por ahí de aspectos tecnológicos que bueno Mar con B o con V Mar con B o con V con V cuando venga cuando con con tenemos bastante aquí también un abrazo muchas gracias por la charla y por muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias hasta luego gracias muchas gracias gracias